con diferentes formas básicamente de instituciones religiosas cofadías en torno a devociones básicamente la de generar a la que unía o centralizaba todo este grupo y en el que bueno de hecho el número de cofidios que se crearon sobre todo en el imperio español tanto en Europa como sobre todo en las Américas pues cambia el año porque hay años cuando estamos cubriendo pequeñas o más cofadías en pequeños pueblos o ciudades pequeñas pero cuáles son grandes comunes básicamente pues son instituciones que reúnen a las cifras otras provincias a la defensa de Navarra generalmente indignados a grupos incluidos específicos en el proyecto comerciantes en las zonas de puertos o en las grandes ciudades como México o Lima o mineros es decir, no los que trabajen en las minas sino los dueños de las minas en zonas como Potosí en zonas como en zonas como zacatecas en México donde hay grupos de vascos que están implicados en zonas económicas y bueno pues crean esas instituciones con fines aparentemente devocionales al principio pero que rápidamente pues evolucionan a ser también de recuerdo o de pinturación o de o del intuitivo de la identidad de hecho incluso yo no lo he hecho en una conferencia voy a publicar incluso libros sobre la lengua vasca porque las lengua vasca están atacadas desde México por ejemplo desde el siglo XVII y con esa idea un poco de y también de ayuda mutua o de beneficencia de mantener la cohesión y el buen nombre de grupo evitando que la gente no se genera la pobreza evitando que caiga en la falta de educación ese tipo de cuestiones que sí que indica que hay una cierta idea de de representación o de de empleaz colectiva detrás el problema es que es difícil como definimos sobre el nacional no nacional porque claro son conceptos tan contemporáneos que en el siglo XVII pues hablar de naciones es un poco difícil como es el indio y lo cierto es que no estas primeras cofadías que surgen en una época moderna desaparecen en la mayoría o digamos que tienen la exigencia en nuevos tiempos con el siglo XIX y suger nuevos modelos que en el fondo quieren hacer cosas similares que definan también los signos de obtenir de sustentabilidad de proveer de servicios o de no necesidades de ocio de beneficencia de la mutua también de elementos culturales pero ya tenemos un proceso diferente con grupos diferentes y además con un desarrollo un poco mayor de la cantidad de electricidad que también existen hoy en día con toda la migración hace mucho tiempo que pasó pues siempre siendo grande y es un poco esa visión de cómo ha habido una especie de continuidad durante un tiempo de una especie de necesidad de trabajar de buscar a mi igual nuestra vida extraña que adopta formas diferentes basados en el contexto de que sociedad está viviendo entonces adopta las formas asociativas que tienes a esas sociedades que nacen y mueren si tienes el desarrollo de la evolución y la historia y claro estamos en un momento interesante porque estamos en un momento de cambio de cambio sabemos lo que había y no sabemos las nuevas formas qué elementos van a adoptar ¿no? y quizá que en la grande de las sociedades de los días como podemos quizá entrever cómo pueden ser ¿no? pues para un estudiador del futuro este es un momento muy bonito de transformación para el prestador del curso que se tiene que gestionar el día a día creo que es un momento de auténtica amor es una una pesadilla ¿no? Hablaré de gente que hablaba en otro idioma creo que tengan también muchas características comunes de hecho también va digamos desde los orígenes del asociacionismo gallego sobre todo en las en la América hispana en la América de la monarquía hispánica que también empezaba manifestándose a través de cofradías asociaciones bajo una vocación religiosa que en el caso gallego no era la Virgen de Arantzatu porque para eso está el apóstol Santiago que tiene digamos una categoría superior y que realmente oscurecía cualquier otro punto local y que llega hasta el día de hoy con la cantidad de blogs páginas de Facebook grupos de WhatsApp etcétera que sean gallegos en otros idiomas se mantienen entre distingentes de gallegos o gallegos de la nueva diáspora que están repartidos por medio mundo es un tópico que los gallegos cuando subimos una escalera no se sabe si subimos y bajamos es un tópico debido a la maledicencia de los demás pero totalmente cierto y además también es otro tópico que está en todos los lados lo cual también es totalmente cierto es decir es un pueblo emigrante por diversas razones que no tienen tanto que ver con pobreza absoluta sino con condiciones oportunidades lo que también expuso en su conferencia es una tierra de pequeños campesinos los propietarios tienen muchas más posibilidades de financiar pasajes migratorios sobre todo en un momento de gran expansión de los viajes transoceánicos que es entre mediados finales del siglo XIX y principios del siglo XX oportunidades que por ejemplo andaluces o calabreses no tenían la misma medida las dimensiones de esa migración son mayores cuantitativamente pero las digamos dinámicas cualitativas son bastante semejantes es decir hay asociaciones gallegas en casi todo el globo un fenómeno digamos curioso cuando uno digamos indaga en la historia de estas asociaciones que son la punta del iceberg no todo el mundo está en las asociaciones por supuesto es preguntarse porque en algunos lugares surgen muchas en otros lugares surgen pocas no solamente es una cuestión de hay X gallegos en Bahía Blanca pues entonces surge hay ciudades donde también hay mucho gallegos y sin embargo los surgen centro gallegos se suman con centro español a veces colaboran con centro italiano porque hay una serie de necesidades que descubren mejor otro tipo de asociaciones esto tiene mucho que ver a eso sí yo haré énfasis digamos en mi presentación con dos factores que es digamos los estímulos que se reciben del país de origen no solo del país de origen sino del país de origen sino del país de origen y digamos la concurrencia entre élites es decir hay asociaciones donde hay gente también con interés en ser dirigente de asociaciones y ser dirigente de asociaciones pues para muchos emigrantes de éxito de medio éxito era también una parte de su estrategia de ascenso social aunque tanto ante sus congresinos radicados en Galicia habría en el futuro una placa que pudiera estar escuelas y que se hizo como tener una plaza tener una estatua como también ante las sociedades de acogida naturalmente esto ha cambiado estamos en un momento como también decía Óscar en el que no lo viejo no acaba de morir del todo y lo bueno no acaba de consolidarse lo nuevo no acaba de consolidarse del todo es decir perviven también los centro gallegos son una suerte de enfermo con salud de hierro es decir llevamos vaticinando su desaparición hace años sin embargo no acaba de desaparecer tienen graves problemas de relevo generacional pero sin embargo siempre aparece alguien dispuesto a tirar de ese carro al mismo tiempo están surgiendo nuevas formas de sociabilidad que corresponden a nuevas generaciones a un nuevo tipo de movilidad que el perfil de emigrante también ha cambiado totalmente y que por lo tanto también tienen otras formas de asociarse de comunicarse y en el fondo estamos pensando lo mismo que es lo que llevaba a alguien a asociarse a la cofradía del apóstol Santiago en Buenos Aires en 1803 que hay de diferente entre ese estímulo es decir estar entre ecoterráneos y quedar para ver un partido deportivo cerca pues en el fondo es querer hablar tu idioma querer compartir unos ritos comunes bueno son cuestiones que nos pueden parecer banales pero en el fondo los seres humanos muchas veces nos movemos a través de esas identidades banales sobre todo cuando estamos fuera en el fondo 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 en el fondo